...ocasionados por el consumo desmedido de alcohol acá en el norte de Saltillo, en donde en últimas fechas se han estado concentrando las acciones de la autoridad para evitar justamente este tipo de percances. Un jovencito de 17 años protagonizó una volcadura en el residencial Los Pinos después de perder el control debido al exceso de alcohol en la sangre. Un menor de edad sufrió una aparatosa volcadura al transitar en presunto estado de ebriedad por calles del fraccionamiento residencial Los Pinos, dejando cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron a las 8.30 horas de este sábado en la calle Miguel Hidalgo entre Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, por donde circulaba el adolescente de aproximadamente 17 años con dirección hacia el sur en un vehículo Ford Fiesta. Se dio a conocer que el menor perdió el control de su vehículo, el cual se estrelló a alta velocidad contra la jardinera de un domicilio y posteriormente volcó, quedando con las llantas hacia arriba. Vecinos del sector reportaron lo sucedido a través del sistema de emergencias 911, por lo que agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento del percance, trascendiendo que este habría ocurrido a raíz de que el adolescente presuntamente conducía alcoholizado. Los uniformados dialogaron con el propietario de la vivienda afectada y con los padres del conductor, quien resultó ileso, los cuales buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.